Más por ahí. Es como un desaicier. Si, porque tiene que patearlo dos veces. Osea... Lo stunea... Y después... Tiene que pegarlo de nuevo. Si. Dios, todos salimos aquí. Que asco. Quienes que le pegas con Sida. Jajaja. Es Trapper. ¿Está contigo? Si, está conmigo. Estamos en shock. Yo pego con... Con Estelle. Con Estelle. Que pueden despecer. No. Te dejó, ¿verdad? Si. Lo lupé en shock. Y me fui con agilidad. Jake de mierda. Jake de mierda. Rendo 20. ¿Qué? O sea... Si, te iba por venir, pues... ...y me llevó a tener... ...es caído por mi el trance. ...y me van a estar aquí. Peño. Un saludo. Lo tiro de one Puto Jake rango 20 Es que había un gancho ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Se zafó? Se zafó, creo que hizo un COVID Qué loco ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¿Está contento? ¿Sí? No, no, no se desespera Alguien hizo a mi enque, grandisimo Fui, ya fui yo Grande No No Qué estúpida C***o Primer gancho en Treyjense Creo que lo voy a ver No No Qué estúpida Estoy detrás de ti ¿Dónde? 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 Ahí sigue derecho Me voy de ahí Voy por el El huevón ese Pasaron muchas cosas No, se lo traje ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Mira cómo corres aquí ¿Dónde estás? Estoy en un locker curándome Ah, te veo Y esta sea la permanencia Grande, si Estoy absorbiendo tu líder No, no, no tengo líder No, entonces creo que lo voy Sí, lo voy Lo voy a hacer Lo voy a hacer Cuidado que el skill check ¿Qué? Voy por él ¿Se metió a la ventana? What? Creo que está campeando Pero sí Si alguien tiene que ir Tienes que ser tú Está conmigo, está conmigo Ok Mentira, mentira Me dejó Me está campeando Está muerto Está muerto Murió Nooo, Dios no se pudo entrar Pero justo le dejó Le dejó un alto Tiro cable ¿Dónde? Digo Hatch Vete, vete Yo labro Ok, ok Dale la vuelta si puedes y regresas Yo tengo body Ok, ok No, no, no Voy a ver Perfecto Bueno, no me va a ayudar a dar A ver Lo voy a abrir Lo voy a abrir Para la puerta Pero no tengo BT Uy Me voy a ir a la otra puerta ¿Está contigo? Si está conmigo Creo que salgo, creo que salgo, creo que salgo Me voy Y yo tengo BT No, si salgo, si salí, si salí No, si salgo, si salí, si salí Es que, que suerte tuvimos Te pegó a ti Si Si Me lo A A A Gracias por ver el video.